Incluso los invitan hasta su casa y todo, y resulta que no existen. Hay cosas como una ilusión, pueden crear ilusiones, o sea, puede afectarnos en nuestro cerebro. Así como la malicción, algo así. Y podemos ver cosas que no hay. Ahora también, físicamente se pueden manifestar, o sea, lo que más se puede arreglar. Tú dices, este, si te puede aclarar un... Sí, o sea, ¿es un fantasma o es otra cosa? ¿Es algo para que me dañe, me mueva, me tumbe, me jale? ¿Es fantasma o es otra cosa más fuerte? Sí, puede ser un demonio ya. ¿Pero un fantasma tiene esa fuerza? ¿Alguno? Sí, puede llegar. Ok, de los que están aquí a mi alrededor, no sé si me pueden decir si existe algún modo, porque muchos dicen el fantasma donde existen, me la pelan, que esa madre es pura mamada, yo no voy hasta no ver, no creer, ¿no existiría algún modo de poder atraerlos a nuestra casa? Que sí existe, ¿no? Pero tengo que ser el pendejo de que no sé. ¿Existe algún modo de jalarlos a mi casa, que se estén ahí y que estén chingando para yo creer? ¿O no? A ver, a algún... A ver, le diganme métodos rápidos. Nada de que, no, que tienes que hacer esto y por seis meses. No, no, o sea, entre más rápido, mejor. El grano, cabrón. Sí. Sí, ma. Algo para jalarlos así. Para que salgan. Sí, sí, algo para que a mí no venden como mamás, yo los quiero ver, sentir, que me salen una pata, no hay pedo, yo soy bien cabrón, que diga alguien así. Pues invocándolos podría ser. Le pones invocar acá a algún familiar o algo así. Había una técnica que era poner la televisión en un canal que no se mirar, que se mirara así como borrosona. ¿Ese que no le dije yo? Ah, sí, bueno. Sí, bien. Este, un canal que no se mire así arribita acá. ¿Qué se mirar? ¿La estática? La estática, exactamente. Pues, le pones a ese canal y te pones a platicar con la persona, ¿no? Sí, te pones a platicar con la persona como si estuviera ahí, como si el televisor fuera la persona. Y si te grabas con una videocámara, un celular, lo que sea, para que luego lo cheques en la comodidad de tu cama, de tu casa, no sé, o sea, ya con más calma, vas a ver que va a haber ocasiones que cuando le preguntas algo, la frecuencia del televisor se va, la frecuencia del televisor se va a mover. Y lo podemos hacer ahorita, porque no es que son mamás del viejo, ahorita también son calabas. No, ¿para qué? Y es que de hecho, este, los fantasmas, pues, hacen la misma cosa que hacían cuando estaban vivos. Entonces, este, puedes ir a un lugar donde él frecuentaba mucho, no sé, un rincón de la casa, un cuarto, la sala, o sea, y ahí puedes platicar con el fantasma. ¿Todos podemos ser fantasmas? ¿O todos vamos a ser fantasmas? De hecho, no, yo tenía entendido que los que incineraban, no se convertían en fantasmas, en personalidades. Sí, lo que sucede es que mientras el cuerpo físico exista, aunque se muerde, la energía va a existir. Si una persona es incinerada, pues, se acaba. O sea, si me congelan, el fantasma va a estar ahí. Siempre, como si el cuerpo físico va a estar ahí. El cuerpo no se haga celiza, no se haga polvo, ahí va a estar la energía. ¡Ay, qué miedo! Así es. Sí, pues, o sea, muchas veces, este, dice la gente, oye, güey, se parece al fantasma de fular, y tal, oye, no mames, tiene 200 años de muerto, ¿por qué tiene tanto tiempo que se aparece? Porque el fantasma siempre se va a aparecer mientras un cabello, un diente, o un hueso siga existiendo, no se haga polvo. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en deshacerse un pinche cuerpo? ¡Puta madre! Ya han sacado cuerpos de 300 años y todavía quedan de perdida los dientes, cabrón, no mames. O sea, que si tú no quieres aparecer, de que no, ya no quiero aparecer, que te incineren, ya no te vas a aparecer. Fíjate, antes de seguir mencionando otra forma de calar a los fantasma de su casa, Martín Alonso, por ahí me decía, en el privado, en el privado que ha pasado, ya no me fui a leer eso, cabrón, no se me antojó algo, pero no me sirve. Este, acerca de que él tenía una duda que en su casa surgían algunas, este, estáticas, al saludar, no, lo voy a leer lo que dice ahí, dice, Dice, ¿qué será eso de los toques eléctricos que nos pegamos al saludar aquí en la casa? Sentimos como un piquete de alfiler y miramos las chispas, eso nos pasa cada tres o cuatro meses Algo más que me comentó es de que es no siempre, es como por temporadas y que es en ciertos lugares Yo le comentaba de que la situación más lógica que uno puede pensar es por la estática, ya sea por una alfombra, ya sea por algún tipo de ropa Porque si es por temporadas a lo mejor me pueden decir, algún suéter que me pongo, alguna camisa que me pongo por esa temporada Hace que la estática cree choque eléctrico, es lo más razonable que cualquier persona podría pensar Pero vamos a suponer que no es natural, ¿por qué pudiera pasar algo solo natural que lo de la estática? Bueno, la estática, cuando hay alguna presencia en algún lugar te cambia el ambiente, te cambia la atmósfera Recordemos las dimensiones, está la dimensión donde nosotros habitamos sedita, tranquila Cuando alguien entra a esta dimensión tiene que perturbar el campo que existe entre la tercera y la cuarta dimensión O alguna entre dimensión, entre la tercera y la cuarta, algún mundo alterno Cuando esa entidad se cruza para la tercera dimensión, perturba esa pared invisible, es completamente energética Para poder llegar a la tercera dimensión y crea ondas, ondas de choque Como cuando avientas una piedra, un estanque con agua, se crean ondas Esa persona sale y se crean ondas, esas ondas es energía Y al nosotros tener energía en el cuerpo, recibimos esa energía A lo mejor tú te enchinas así, como vulgarmente lo decimos, que pones la piel así de gallina Pero es que el cuerpo está recibiendo energía, es por eso que te pone chinito Es por eso que dicen que cuando te pasa un fantasma por la espalda, te pone chinito Y alguien dice, ay güey, me pasó un fantasma por la espalda ¿No dijiste el otro día que te habías puesto chinito porque te habían agarrado por atrás? No, no, yo no fui, no, yo estoy acostumbrado Bueno, dice que si es como un vórtice Exacto Digamos que por donde pasa la energía, está cruzando entre la tercera y la cuarta Y eso hace que ese cambio de frecuencias crea esa energía Sí, perturba esa dimensión para poder derromper y entonces entrar a la tercera Y ese movimiento energético es el que hace que te enchines así tantito, ¿no? Es más, vamos a decir, y hoy vamos a mencionar acerca de otra técnica de cómo jalar fantasmas Que es cuando la Ouija, que todo el mundo lo conocemos, creo que no hace falta mencionarlo Pero eso de que un vórtice me parece una mejor idea ¿Cómo puedo yo abrir un vórtice en mi casa, güey? Ya, güey, para tenerlo que guardar Hay más maneras, ahí les va Si tú quieres saber en un vórtice sin necesidad de mantra, sin necesidad de otro tipo de técnicas Sin practicar, sin nada de eso Puedes tú jugar la Ouija Si te pones a jugar a la Ouija Y la Ouija responde, o sea, la Ouija se mueve Porque hay personas con las que no se mueve Y es que son personas que a lo mejor no les interesan a las entidades malignas, ¿no? Grábalo, grábalo Ya salió, ya salió La rienda de un bomba Es un calor Oye, la otra vez tú me dijiste que era malo poner un espejo frente de otro ¿Por qué? Exacto, esa es otra manera de abrir un agujero entre dimensiones Si tú encuentras dos espejos Un espejo se refleja en el otro y viceversa, ¿no? Entonces el reflejo se va haciendo cada vez más largo y cada vez más largo Y es infinito Eso abre los campos, eso abre las dimensiones Y por los espejos se pueden cruzar entidades Ya sean negativas o positivas Pero generalmente las positivas no andan por esos rumbos Entonces el 95% van a ser entidades negativas los que se cruzan por los espejos Chance más Es, chance más, exactamente Yo le calculo como el 99.999999% Entonces es malo Sí, es malo No es malo siendo lo que quieres No Si tú quieres ver, sentir, oírlos, o sea, palparlos O sea, no es malo porque es lo que tú quieres, ¿no? O sea, todo depende de la perspectiva que es lo que tú quieres Es como si me dices, el dinero es malo Pues el dinero no es bueno ni malo Y malo es el que lo usan, ¿no? O sea, es lo mismo, es que esa madre no es malo O sea, ahí está Simplemente que lo estás jalando a tu lugar Estaba en otro lugar lo vas a jalar ahora en este espacio O sea, no es malo si lo utilizas ¿Sabes? Dicen por ahí que no demos ideas de la ouija Que esa madre que te dé el respeto Como que ya lo he jugado Lo que pasa es que mira Jaja, la perla Esa madre Sí, el otro día hicimos un ¿Grabamos algo, no? De la ouija, no sé Bueno, no sé si tú lo tengas No, ya lo borré porque no Bueno Luego podemos hacer una sesión de ouija Y transmitirla ¿En vivo? Sí O sea, como se hace rato En un panteón Yo hablo de efectos sonidos Son comentarios, no hay idea Como si fueras ahí, güey ¿Eh? Como si fueras ahí ¿Qué? A ver, la otra vez fui ¿La otra vez fui? Acuérdate Acuérdate en el momento En que el hombre dijo ¡Fonifiestate! Llegué yo y toqué la puerta Bueno, entonces Esto es este Ya hablamos de De brujas Mal de ojo Como se quita, se pone Este Síntomas De fantasmas Ahora vamos a lo que sigue Algo más fuerte A lo mejor no se cruza por esta dimensión Un puto fantasma Sino un demonio Que es un pinche demonio, güey O sea, ¿qué es? ¿Qué es ese demonio? Yo, yo, yo Yo empiezo Este Un demonio, fíjate Es una entidad Del submundo En este caso Dijéramos de los infiernos No, para que se entienda mejor Que está plenamente consciente Que está plenamente consciente Que está en el más allá O sea, que está Que está En los infiernos Y que es consciente Que hace el mal Y que le agrada Hacer el mal Incluso Esta persona Dedica todo su tiempo Dedica todo su esfuerzo A hacer el mal Hacer el mal Y tentar a las personas Ese es un demonio El que ya está consciente De que es malo Ese es un demonio Algo que ya sería que es un demonio Sí, que de hecho Este, hace el mal Porque a él le conviene Hacer el mal Porque mientras más rápido Pase los demonios Por el infierno Porque tienen su trabajo también Y Y a decir trabajo Es que va a ganar algo A cambio de eso Que es Y la gente piensa Que los demonios Hacen el mal Y les va más mal Pero no Al contrario O sea, a ellos Les va más bien Es paradorífico O sea, es su chamba Es su trabajo O sea, que se le va a hacer ¿No? Sí Y mientras más Bueno, mientras mejor lo hagan Una rápida avanza Y también Llegan al cielo Dice Marvin Alonzo Lucifer es un ángel caído Su nombre es Luzbel O sea, Luzbella Hermes66 Buenas noches Saludos desde el DF Puta, tiene por allá Por allá Madre Saludos Un demonio es eso Entonces Un demonio ya es consciente De hacer el mal Y lo tiene que hacer Con su trabajo Para que le paguen Moneda cósmica Y avance más rápido Exacto O sea, pocas palabras Ok Un demonio No me puede ayudar Sí Sí me puede ayudar Un demonio O sea, nada más hacer cosas malas O sí me puede ayudar No, sí te puede ayudar Fíjate De hecho, los demonios Te ayudan más Que los ángeles Es algo paradójico Los demonios Repito Que hacen el paro más Que las entidades de luz Y alguien se quedará Cabrón O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Sí, efectivamente Cuando tú Dijéramos Trabajas O A lo mejor Sin Manejar Alguna técnica específica Si tú le pides A un demonio Es muchísimo Más fácil Que te conteste Que te responda O que te haga caso A que te haga caso Un ángel ¿Por qué? ¿Por qué? Muy buena pregunta Hay algo No, no Hay algo ¿Por qué? Todos nosotros Somos personas egoístas Todos Unos más que otros Todos nosotros Somos personas Que tenemos ego ¿El ego? Son Un montón de defectos Que tenemos en nuestra psiquis Lujuria Envidia Codicia Ira Orgullo Humanidad Todo eso Son defectos Que tenemos en la psiquis Mientras más defectuosa Ser una persona O sea Mientras más ego Tenga una persona Y le pides a un demonio Será más fácil Que te respondan Y hasta los mismos sacerdotes Hasta las mismas personas Que son religiosas Gente persinada Y gente que Se va a dar golpes de pecho A la iglesia Todas esas personas También tienen ego Y a lo mejor Agarran a su santito Y le están pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Y nunca le responden ¿Y qué hacen? Agarran a salud hasta ahí Y lo ponen de cabeza ¿Por qué lo ponen de cabeza? Entonces no le están pidiendo Salud hasta ahí O le están pidiendo A la antítesis de San Judas Tadeo Le están pidiendo A esa contraparte De San Judas Tadeo Y es un demonio Y entonces les hace caso Por eso ponen A los santitos de cabeza Y entonces les hace caso Son demonios Nada más Dice Carlos Que si el ego Es un champú ¿También es un champú? Pues sí También hay un champú Hermes 66 Por ahí les envío Una foto por email Hace como dos semanas Atrás Ah cabrón No recuerdo Compa Hermes De la foto ¿Para qué te voy a echar mentiras? Muchas veces De unos duendes No me llegó entonces La foto Fíjate Porque hay veces Mi Mi ¿Correo? Pues sí El correo Y el pinche antivirus Marca algunas chingaderas Como Si tuvieran virus A lo mejor me lo marcó Como virus Y no alcanzó a entrar No sé Este Luego lo voy a checar Entonces lo de la foto Porque la neta No me acuerdo No mandala de nuevo Y que la suba a la página Simón Dice te la re Te la re envía En tres minutos Ok Simón Me la re envía Unos minutillos más Y ya vamos a empezar A subir algunas cosas Que hemos estado grabando Por ejemplo Aquí el compañero Que está aquí a un lado El compañero Este Nos facilitó Un video Que grabó En el malecón No sé si recuerdan Los personas Aquí de la paz Ah puta muy bueno Que hubo un récord Guinness De burro más grande Del mundo Yo fui Un burro más chaca De Un burro más chaca